De acuerdo a las investigaciones que se está realizando en la Fiscalía, se trata del mismo grupo delincuencial que están extorsionando en Playa del Calde y Cancún. Déjame comentarte que hemos detenido a las personas que llevaban el mensaje, a las personas que dispararon, a la persona que proporcionaba el arma para hacer este tipo de disparos y el día de hoy tuvimos al jefe de todos ellos, que es el Botitas, que está operando en un penal, que está recluido en Botitas en Veracruz, que está siendo procesado por el delito de homicidios. Entonces ya prácticamente esta banda está desarticulada, pero continuamos todavía para lograr la desarticulación completa de esta banda. Pero sí se trata del mismo grupo delincuencial. En relación al homicidio del custodio de Cerezo, como ustedes saben, fue un asesino solitario. Desde luego que nosotros vamos a investigar, en relación no solamente de las mantras, vamos a testimonios, entrevistas con custodios, entrevistas con internos, videocámaras, etc. Todos los datos, todos los datos que nos lleven al desclarecimiento de los hechos son utilizados en la Fiscalía. Tengo que reconocer al secretario de Seguridad Ciudadana, que ha tenido una apertura completa con la Fiscalía, con todo el apoyo y toda la coordinación para llegar al desclarecimiento de estos hechos. La línea de investigación principal, precisamente, estamos enfocados en un ejercicio de su función, es una venganza de acuerdo a los últimos informes que tenemos, realizaron algunos aseguramientos en unas celdas del penal.